Buenos días, ¿qué tal mi gente? Ya descansaditos, ya después de, han hecho un largo viaje de Colombia aquí a República Dominicana, pero felices y más cuando tremenda sorpresa que bajarnos del avión y nos damos cuenta que hemos sido los ganadores del Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa 2020, que eso lo quiero compartir con ustedes y darle las gracias primero a nuestro Rey, al Eterno, que sin la voluntad de él, nada es posible. Al maestro Jairo Varela, por supuesto, que es el pionero de todo esto, 40 años y aquí, aquí vamos, Yanila Varela, Juan Miguel Varela, María Alice, Cris, Camila, a todo el staff del Grupo Nietzsche, a nuestro director, José Aguirre, porque tremendo te la bajaste, José, con ese álbum excelente, se recuperó ese ADN del Grupo Nietzsche, gracias, compa, por eso. A todo el staff, a Rommel, a Vera, a los ingenieros de sonido, a los compañeros que han pasado por aquí, por estos 40 años, los que han estado, los que se han ido, los que quedamos gozando todavía. Es un honor, un privilegio pertenecer a esta institución y orgulloso de poder siempre dar lo mejor y llevar nuestra bandera por todo el mundo. Bueno, esto es un premio para ustedes, que son los fieles, que están ahí siempre, a nuestro club de fans en México, a los nechistas del mundo. Felices, felices, felices deben estar por este premio como lo estamos nosotros. Lo queremos compartir porque es para ustedes, ustedes son los merecedores de esto. Gracias por ese apoyo incondicional que siempre dieron a Grupo Nietzsche, que siempre han estado ahí pendientes del cañón por su apoyo en estos momentos, bueno, ya ustedes saben. Pero estamos felices, felices, felices de poder compartir esto con ustedes. A Martica, Martica, la caballa allá en los Grammy. Gracias, gracias, gracias por el apoyo y por esa perseverancia, por ese esfuerzo siempre. Esto es de todos ustedes, con mucho cariño, en nombre de Grupo Nietzsche, de Yanila y el mío propio. Darles las gracias y bueno, ahí está para que sigan disfrutando de Grupo Nietzsche, que hay Nietzsche para rato. Y el apoyo a la salsa, no se olviden de eso. En Colombia no se olviden de eso. En Cali no se olviden de eso. La salsa, la salsa es lo de nosotros. Tienen un grupo que es bandera, que va por todo el mundo, mostrando las cosas buenas, las cosas positivas de nuestro país. Por favor, vamos pa'lante, hay que apoyar la salsa, hay que apoyarla, vamos pa'lante. Esto hace que sigamos nuestro norte, no nos podemos desviar. Gracias a todos por el apoyo y bueno, vamos a compartir esto y a disfrutar este Grammy. Saludos.